Se encuentra en un portal muy pobre, el niño de María y José, el niño que en Belén naciera, buscando nuestra redención. Ven, ven, ven mi Jesús ven, 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 que te quiero yo, ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor. Adoremos al niño. Que acaba de nacer en un portal muy pobre Sobre pajas tiritando entre la mula y el buey La virgen lo adorbe ser, el buey le da calor Y todos los pastores de rodillas le adoraban por ser nuestro salvador Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Hoy suenan todas las campanas, alegres porque ya llegó Del cielo nuestro niño bello El niño que en Belén nació Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Allá por el oriente salió una gran estrella Avisando a los reyes que en Belén había nacido el rey de la humanidad Los reyes visitaron al niño rey que es Dios Y todos le llevaron oro, mirra y el incienso que es señal de adoración Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, ven, ven mi amor Diciembre es nuestro mes de gloria Comienzo de la redención La paz a nuestras almas llega Trayendo nuestra salvación Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven que te quiero yo Ven, ven, ven mi Jesús, ven, 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 ven mi amor Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 que te quiero yo Ven, 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 mi Jesús, ven, 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 mi amor